Camsé con el Estado Boliviano Gabriel Herbas ya hizo la solicitud de la documentación al Ministerio de Obras Públicas y a todas las instancias relacionadas con los proyectos concedidos a la Camsé Con auditores y con un equipo jurídico La revisión de los contratos, los alcances de los contratos el cumplimiento de los contratos y las diferentes modalidades que se han establecido en ello El presidente quiere determinar si en todos estos contratos hubo o no algún tipo de tráfico de influencias ¿Cómo determinará eso la Contraloría? Mire, nosotros, les reitero, nosotros hacemos un trabajo sobre la documentación existente Nosotros no podríamos tomar elementos subjetivos o sospechas o elementos de ese tipo Estrictamente nosotros nos abocamos a una revisión documental Ese es el trabajo de la Contraloría A un juez no le podemos ir a decir, sospechamos de esto, no A un juez tenemos que decir, mire, esta es la prueba de determinadas cosas y por lo tanto nosotros no podemos intervenir en un teléfono No es nuestra competencia Tal vez el fiscal, pero la Contraloría no La Fiscalía podría hacer, esa es otra tarea Dos ministros declararon acerca del hijo de Evo Morales Aseguran que poner en evidencia al menor va en contra del código niño-niña